Nunca nadie conoce su destino, por mucho que se empeñe en ello. Nunca busques un alma gemela, solo el destino conoce tu estrella. Si recibes un beso del infinito y te hace pensar que sabes de donde viene, quita de tu pensamiento que lo sabes todo, el destino está preparado de todos modos. Y si te haces ilusiones y crees saberlo, no estés seguro nadie pudo hacerlo. Solamente la vida te irá llevando, a donde llegues estarán esperando. Pero no te rindas nunca en tu vida, ten paciencia porque todo arriba. Ten solo confianza y espera la vida, porque ella la tendrás hasta que te mueras. Nadie conocerá jamás su destino, nadie sabrá jamás que será el futuro. Nadie tiene el poder de adivinarlo, nadie es solo el destino, podrá lograrlo. Nunca nadie conoce su destino, por mucho que se empeñe en ello. Nunca busques un alma gemela, solo el destino conoce tu estrella. Nunca busques un beso del infinito y te hace pensar que sabes de donde viene, quita de tu pensamiento que lo sabes todo, el destino está preparado de todos modos. Y si te haces ilusiones y crees saberlo, no estés seguro nadie pudo hacerlo. Solamente la vida te irá llevando, a donde llegues estarán esperando. Pero no te rindas nunca en tu vida, ten paciencia porque todo arriba. Ten solo confianza y espera la vida, porque ella la tendrás hasta que te mueras. Nadie conocerá jamás su destino, nadie sabrá jamás que será el futuro. Nadie tiene el poder de adivinarlo, nadie es solo el destino, podrá lograrlo.